Bueno, hoy el triatlético está en Tomelloso y tenemos una pedazo de carrera. Aquí los amigos del club Cialón Tomelloso, la verdad que organizan la carrera más antigua de Castilla-La Mancha, una carrera con muchísimo nivel. Este año es campeonato de Castilla-La Mancha, ¿vale? Y la verdad que la participación es especial. Nuestros triatléticos van a darlo todo, como siempre. Tenemos ahí a nuestros gladiadores y a nuestras chicas que son de acero y vamos a disfrutar de una carrera muy chula, muy bien analizada y vamos a ver qué tal resulta. Bueno, estamos aquí con Pablo Calmona. ¿Qué, Pablo? ¿Qué esperamos de hoy? Pues ahora mismo no lo sé. Tengo las patas a rozar esto. Me has pillado de estos niños. Pero bien, lo que vamos a dar a todos, como siempre. Estamos en Tomelloso y la vamos a liar, ¿no? A pegarnos las palizas aquí, como siempre. La izquierda de duro, verde. Aquí con otros guerreros, estamos aquí con César. ¿Qué pasa, César? ¿Cómo se presenta el día? Bien. Se presenta la bici sin que va a picar un poquito de una hacia la otra por el aire, yo creo, pero pegamos. Se presenta buena jornada de contraquismo. Aquí el aire es lo de siempre, ¿no? Aquí no salió nunca y no ha habido aire. Aquí el aire es un compañero más de batallas, pero bueno, entramos para ahí. Entramos para hacerle frente al aire. ¡Suscríbete! Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con el Champions. ¿Qué? Fernando, ¿qué? Bueno, salta de una mañana hasta el punto de aquí. Esto de allí siempre, debas ir todos los pedales. No, viene bien. Ahí corro dentro de la semana de Davile, que era bien competir un poquito antes de ir allí. Y a ver qué corazón se encuentra el ESPNHout. ¿Qué tal? ¿Cómo se presenta el día? Bueno, mucho aire, como siempre. Y bueno, más precioso de lo que yo pensaba, pero bueno, hace un día. Sí, venimos el día de calor, ¿no? Y llevamos unas semanas que no hace aire, pero justo el día de la carrera se levanta. Así que, nada, hay que apuntarnos que venga. Esto para todo, Iván. A los que vinimos, ¿no? A los que vinimos. ¡Suscríbete! Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con el preci, con David. Bueno, ¿qué? Ya tenemos todo, ¿no? ¿Qué tal? Ya está todo preparado. Una prueba con bastante participación para lo que venimos viendo últimamente. Va a ser un buen día. Han venido buenos deportistas también. Así que, ¿todo listo para el regional? La verdad, hay mucho nivel, mucha gente buena, ¿no? La verdad que tenemos aquí lo mejor. María Pablo, Alberto González, de Salvador Gallego, Fernando de la Calle, hay granísimos deportistas. Y bueno, y todo está perfecto. La verdad que el nivel de organización, como siempre, es perfecto. Muy bien, lo intentamos. Intentamos que esté todo calculado al detalle. Bueno, pues vamos a por ello. Suerte. Gracias. Bueno, aquí estamos, papá Riajo. Vamos a penar un rato. Bueno, ¿qué? ¿Qué vos te presenta el día? Ay, yo estoy muy adiós. Bueno, como casi todo, ¿no? Sí, sí, pero hoy yo. Bueno, ahí estamos en el polo. A ver si te vas a perder hoy. Vamos a pasar. Vamos a pasar lo bien. Bueno, suerte. Bueno, aquí estamos con la gente de Clujo y el Topo. Y esto que hoy son las aficiones aquí. Bueno, ¿qué esperamos del día hoy? Pues bien, hoy esperamos que salga bien, que se dé todo bien y que no nos pase más ninguno. Y el día que acompañe un poco. Me parece que ahora se ha levantado el aire, pero bueno, a ver si bajar un poco y nos acompaña un poco. Pero bueno, este es fresquito y hace buen día para correr, ¿no? Y para la bici. Sí, sí, la verdad que sí. Para correr hace un día bueno y para la bici, sobre todo para la vuelta. Si no apresa mucho el aire, estará bien, ¿no? Sí, sí, sí. Venga, suerte. Gracias. Buenos días. ¿Y aquí con el capo o qué? Ya estamos en tu milloso, ¿no? Aquí estamos otra vez en casa. Con el club, amigos, vamos a ver qué tal. Se nos da el día. Dice Jumi que como en casa es de uno en ningún lado, ¿no? Eso dice, pero algunas veces en casa no está todo lo que uno quiere estar. Bueno, vamos a pasar un buen día, ¿no? Sí, vamos a pasar un día estumbendo y hasta luego. Vamos a disfrutar de la obligación que le están haciendo perfecta. Vale, y parece que está todo muy bien. Está muy bien, la verdad que está muy bien. La transición en el campo, en el medio del campo del fútbol. La verdad, muy bien. Así, con suerte a todos y bueno, me está muy bien. Gracias. Bueno, y aquí estamos en una institución del deporte en general, bueno, del triatlón especialmente, ¿no? Pero vamos, el deporte en general tenemos aquí a José Ramón, un mítico. Y vamos, pues puede hablar mil cosas en el deporte y de los mil años que llevo aquí con esto, realizando y haciendo también otro año más, ¿no? Otro año más y seguramente que vamos a seguir un lucho. Seguramente que con gente como tú, como tú también, esto del triatlón va a seguir para adelante muchos años más. Muy bien, y la brillancia, la verdad, que como siempre es perfecta, ¿eh? Sí, vamos a intentar que todo salga bien, sobre todo para que los deportistas estén a muy bien. Muy bien, enhorabuena ya de antemano y que se dé muy bien. Sobre todo que me hayas leído. Bueno, esto es parte del ciclismo, ¿no? Sí, sí. ¡Vete! Bueno, aquí tenemos a una institución en Tomilloso, ¿eh? El ciclismo y en el balón, vamos, y en todo el deporte. Todo el deporte en general. Es un tío duro. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo nos vemos el día? Bueno, bien. El día de ahí se ha levantado. Y con mi previsión, que es de llegar de los últimos, más o menos de bicicleta, tengo un poco en términos de correr a pie. Queremos a ver, su rico, ¿qué tal se me da? ¿No con la bici antes del hombre bala, no? Ya, habrá que tirar, habrá que tirar la bici, sí. La bici tiraremos a tope. Muy bien. Cinco minutos para el punto. Bueno, aquí estamos con Maite, la presidenta de la Federación de Castilla y La Mancha. Bueno, otro año más, el Tomilloso, ¿no? Otro año más, con un comienzo más fresco que el año pasado, pero bueno. Bueno, es que tiene que ver y todo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la decana, ¿no? Ya tantos años en la prueba y como siempre parece que todo muy bien organizado, ¿no? Pues sí, la verdad es que es un club y una ciudad que ha cumplido muy bien el filtro de valor y tiene una preparación y comportamiento top. Y la verdad es que yo soy muy contenta de que podamos hacer el campeonato de Barcelona en esta aeropatina. Bueno, estamos hablando que es campeonato de Castilla y La Mancha, una prueba muy importante para cada aventario nacional. Y bueno, vamos a intentar disfrutar de ella y que todo lo... Vamos a disfrutar, que va a disfrutar, siempre. Entonces, uno más calentito que otro, pero... Bueno, a ver si sale el sol, un ratito, que nos deje el trae calor. Sí, vayamos a disfrutar, todo lo venga. Saludos a todos, buenas noches en la competición. Gracias a todos. Bueno, aquí uno de los capos de la carrera, ¿eh? Tenemos aquí a Huertas y aquí a un paro infiltrado. Hola, Ramón. Y vaya institución. Bueno, ¿qué? ¿Veis cómo se presenta el día? Hoy perfecto, ¿no? Sí, genial. Hoy de Huertas a tres minutos, 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 a tres minutos y después a ganar. Ahí va a ganar, ahí va a dar un poquillo de venta para mi, pero va a arrebatar, ¿no? Ay, ay, ay. Gracias. Gracias, amigo. Aquí tenemos... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Que sea de guapísima. Bueno, hoy lo celebramos, ¿no? A tope, ¿no? ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Gracias! 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 Este es un maquina campeón Venga vamos Venga campeón Venga campeón Venga campeón Venga campeón Venga la mano Venga campeón ¡Venga campeón! ¡No, no, no, no! ¡Venga, que bien! ¿Has visto a un pedro que está dado como pieza? ¿Te has cuenta o no? ¡Venga, campeón! ¡Mamena! ¿Qué tal llegar a ella? Que no te vayas sola todo el día. ¡Venga, campeona, que vas muy bien, eh! ¡Tienes una máquina! ¡Vaya cumpleaños de estas pegas! ¡Mani, eres una máquina! ¡Madre mía! ¡No le ha contado! ¡Que se ha escondido la pájara! ¡No quería! ¡No quería salir a la línea, o qué! ¡Era campeona, que va muy bien! Bueno, bueno, mucho ánimo, ¿no? Bueno, Teo, que hoy de turistas, ¿no? Hoy de turistas, aquí a animar a la gente de Tomoyotro y del club. ¡Vamos, Jorge! Que la suerte no se caigan y... y les haga buen día. Bueno, que se pongan rápido, ¿no? Que se pongan bien, va bien. Creo que hay un pequeño estego de la calle, que se ha retirado. Que, bueno, esta alergia lo está matando. Ya, bueno. Nada. A ver si pasamos este pecho. Bueno, pues vamos a disfrutar, ¿no? ¡Ánimo! Venga. Y bueno, y como toda prueba, aquí tenemos a los padres también, ¿no? Tenemos a Javi, que hoy también pita en casa, ¿no? Sí, estamos en casa, sí. No, 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 no. ¿Tú, una institución? Aquí. Como el centro. Como ahí. Hombre, eso siempre... Hombre, nos gusta que ganen los de casa, pero no vamos a hacer trampa, ¿no? Para que ganen, ¿no? Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? De momento la primera transición hecha, bueno, la segunda ya, ¿no? Y todo bien, ¿no? Todo bien. A ver si llegan y lo pasamos bien. ¿No? Está en estrategia. Bueno, pues ahí viene. Vamos a ver. Chú, tenemos un tíaco ahí. Vamos ahí. ¡Qué tío más grande! Venga, campeón. Una mala hija, vamos campeona. Venga, Pablo, tenemos un tíaco, venga. Venga, que éste ya lo tiene mascotado. Venga, campeón, va. Y bueno, y una parte muy importante que nos faltan las pruebas es la prensa, ¿no? La prensa local y comarcal Aquí estamos siguiendo un duatlón que la verdad es que siempre llama la atención por la perfecta organización La verdad es que es una maravilla lo bien que está organizado una prueba de estas características Que combina varias especialidades y que la coordinación es fundamental Y bueno, y también quiero destacar esa presencia de gente de la comarca, gente pujante como Laura Como otros muchos hombres que nos están tratando de hacer lo mejor posible Gente muy buena como María Baró también Y los Kikus también es muy buenos, Alberto, Ismael, todos estos son buenísimos también Tarro, hay gente que están ganando todos los triales por aquí Sí, y al parecer, pues bueno, ahí va un grupo de siete, ocho de cabezas que están intentando desgajarse unos de otros Pero no lo conocen, hay una vigilancia ferme Hay mucho nivel ahí y todo es complicado Y a ver qué pasa, pero en cualquier caso la espectacularidad de la prueba es impresionante La verdad es que son muchos años y lo haces muy bien, la verdad Pues nada, pues seguimos con la nueva colón Venga, que vaya todo bien Aquí a las cosas que me parece que va a hacer Vamos a ir Gracias Bueno Jesús, ¿qué conclusión sacamos? ¿Ya hemos terminado, no? ¿Lo hemos sacado bien? Sí, me he hecho de la sangre No, no, no Esto pego a la 10, esto pego riendo Muy bien, muy buenas sensaciones Estupendas No pensaba que estaba así de fuerte Recorrido bien, ¿no? Recorrido perfecto, un poquito de aire Pero, con cuidado en los grupos No puede ser que no haya aire, ¿no? No, no, no No tengo mucha salud Také, no Carolyn ¡Enhorabuena! Gracias Bueno Pablo Ahora todavía estamos, Juan blowshelda ahí a tope Ya hemos terminado, ¿no? Prueba superada Sí, sí Una prueba un poco dura Por el viento descalada ahí en un tramo de bicicleta Pero bueno Aguantando como se puede Como se puede decir Así que prueba superada Y vamos a por la siguiente Bueno, la bici es lo tuya, ¿no? La bici es lo mío Pero voy a emplazar igual a cada minado Bueno, como todo, ¿no? Sí ¿See? Pues bien, contento Sí, muy contento, sí, después era de terminar. Enhorabuena. Vamos a por la siguiente. Venga, enhorabuena. Gracias. Bueno, César, ¿qué? Hemos acabado, ¿no? Sí, la verdad es que es mejor de lo que pensaba, muy contento. Disfruto en bici que allí podamos poder hacer grupo. Pongo la vuelta, ha tocado remar solo, pero bueno, otro más y en casa siempre es especial. ¿Se ha disfrutado? Sí, se ha disfrutado. Todos se disfrutan, pero si es en casa, es un poquito más especial siempre. Enhorabuena. Gracias. A ver, God, ¿o qué? ¿Puedo hablar? ¿Muy dura? Muy dura, macho, la bici es muy dura. Tengo que tener armas. Ha ido solo todo el rato, ¿no? Bueno, otra vez ya la mejor. A ver, nada. Enhorabuena. Bueno, aquí estamos con el capo, aquí con Angelo. ¿Qué tal? Bueno, la prueba de mi pasión, cuenta. Ya la veo un poquito más grande, pero me parece una ciudad. Habría que hacer la de aquí a Angelo. Bueno, ¿sensaciones? Buenas, dije buenas, pero con él tengo una molestia en el adictor que no merece. Bueno, la siente mejor. Enhorabuena. Un beso a todos los que están aquí también. Hola. Bueno. ¿Qué tal, Pedro? Esto es muy duro. ¿No has visto que no jugamos pieza, no? Bueno, ya, yo he recuperado un poco, pero la bici, así que ahí va muy rápido, ahí va valando, ¿eh? Pero bien, pero lo que pasa es que correr a pie. Bueno, has empezado corriendo ahí un poquillo, pero luego has remontado, has cogido ahí un grupo y bien, ¿no? Y luego la bici ahí hasta el tío, ¿no? Ahí ha estado ahí. La bici bastante, voy a ganar al aire y todo. Entre otros, chaval, y yo hemos tirado un grupo, nos hemos quedado solos y es muy bien. Una buena vuelta, es muy bien a correr el aire de culo a toque. ¿La sensación es buena? Sí, la bici, sí. Correr a pie. Estos últimos dos y medio me han matado. ¿Eso me han dejado? Como a casi todos, ¿no? Enhorabuena. Gracias, gracias, gracias. Bueno, hemos tenido, hoy ya tenemos a la siguiente, ¿no, Marisa? Hoy tenía el hiel completo. Nada, he pillado la rueda. Te ha rotado, macho. Te ha rotado con una, te ha hecho el afilado. Hola, lo me ha diga. Jesús, 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 ¿qué hacemos con esta mujer? Conchanera. Amor de conchanera. Bueno, pero bueno, y qué tal la carrera, cuéntanos la carrera. Muy bien, buenas emociones. La bici he hecho un cabrón, como he caído. Y, pues al final, de motores. ¡Gracias a todos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Bueno, chicas, ya estamos, ¿no? Sí, buenas. Pero otra batalla más, ¿no? Sí. ¿Qué tal, contentas? Sí, el aire es súper guay, como el de mío. Hombre, estos son brillosos. No queréis que pega aquí calipas, ¿no? Esto es así, el aire bien. Pero bueno, contentas con eso. La carrera, lo habéis disfrutado. Sí, está muy bien. 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 Como oro. Como oro. Aquí con Gregorio. Oís desde el palco, ¿no? Hoy hemos visto los torres de la barrera. Se ven mejorando palmas, ¿eh? Todo bien, ¿no? Ha salido todo perfecto. Sí, sí, sí. Se nos ha caído la compañera, lo único. Pero bueno, esto es lo que tiene la cola de la bici, que está en las caídas también, ¿no? Pero bueno, no. Todo bien ha sido leve y todo perfecto. ¿Bueno? Muy buena. Muy bien. Ahora buena va. Bueno, Fernando, ¿qué? Hoy ha sido la B, ¿no? Hoy nos ha tocado un día malo. Hoy nos ha tocado la cara oscura del deporte. La energía no respeta muy bien. Qué poca vergüenza. No, no había estado. Bueno, yo llevaba toda la semana muy mal. Ahora llevo un par de días que me he encontrado un pelín mejor. Esta mañana me he vuelto a descenar, como yo. He ido a corriendo la primera vuelta más o menos delante del segundo grupo. Joel, por favor, David Ruiz, Presidente del Produto Trialón. Dos Pellosa, por favor, ¿se puede pasar por alguna zona de megafonía? David Ruiz, por favor. La sensación de que me faltaba aire, así que cuando me pasamos más nada, ¿eh? La retirada del tiempo... Bueno, todos los días no son iguales, ¿no? Y ya está. El caso es, bueno, estar ahí y hacer lo mejor posible. Y si no estamos ahí con este tiempo, pues ya he hecho lo mejor en el día de tiempo. Bueno, ya de un par de semanas, ¿no? Ahí nos falta. Muy bien, venga, aquí tenemos algo. A ver si para adentro de los espectadores de Áviles. Hoy lleva el polen y todo lo que quiera. Este es el viento y este llega ante hoy. Allí que llueve más, a ver si se ha apagado un poquito para el polen. Esperemos que sea mejor. Enhorabuena. Bueno, ya está. Otra vez llegamos. Muchas gracias. Bueno, y lo que no... Lo que no falta. Lo que no falta nunca, en el área de deporte de Tomeojo siempre está aquí al pie del cañón. Sin ella esto no sería posible. Bueno, otro año más, ¿no? Una nueva... Grande, ¿no? Otro año más. Ven aquí, apoyando al fiamlón. Y a mi mejor conductor que Benicio. Fijaros bien, el vídeo que cada vez tiene menos años. Que ha echado un pacto y ahora yo que tiene como sedio. Bueno, gracias por todo, por el apoyo y fue bien. Gracias. Gracias. Gracias.